Permiso, diputada presidente, y a las demás personas integrantes de la mesa directiva, personas legisladoras integrantes de esta honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo. La Ley de Seguridad Escolar Integral del Estado de Quintana Roo dispone en sus artículos 37, 38 y 40, fracciones décima y décima tercera, que la Secretaría de Educación corresponde a analizar el diseño, implementación y revisión del marco de convivencia escolar en escuelas de educación básica, para el diseño e implementación del marco de convivencia y protocolos estatales, atendiendo a su vez a la Ley para Prevenir y Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo. Por otra parte, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, en su fracción vigésima cuarta del artículo 103, faculta a la Secretaría de Educación a promover y vigilar la aplicación del marco de convivencia escolar y los protocolos, siendo estos de interés social y observancia obligatoria en las escuelas públicas y particulares incorporadas que imparten educación inicial y básica en todo el Estado de Quintana Roo. En este sentido, con fecha 1 de noviembre del 2018, la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, publicó el marco de convivencia escolar en escuelas de educación básica, con el propósito de brindar a los centros escolares las orientaciones que promuevan el pleno respeto de niñas, niños y adolescentes, mediante el fomento y la generación de espacios de una sana convivencia en todos los planteles educativos. Sin embargo, resulta evidente la necesidad de que dicho instrumento jurídico sea actualizado a cuatro años de su publicación, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 40, fracciones décima y décima tercera de la Ley de Seguridad Escolar Integral del Estado de Quintana Roo, la cual dispone que corresponde a la Secretaría de Educación realizar el diseño, implementación y revisión del marco de convivencia escolar en escuelas de educación básica, fomentando la participación social y de la comunidad educativa, de conformidad a lo establecido en los dispositivos jurídicos antes mencionado. Lo anterior al considerar que el marco de convivencia escolar en escuelas de educación básica es una herramienta práctica que coadyuva en la labor docente, promoviendo al interior de las escuelas ambientes de relación favorable que propicie una convivencia sana, pacífica e inclusiva, vigilando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, toda vez que tiene como objetivo principal la prevención de la violencia entre estudiantes, estableciendo derechos y deberes de las alumnas y alumnos, de los padres de familia, sin dejar a un lado la importante intervención de directivos, docentes y personal de apoyo a la educación. Esta dinámica de transformación hace que el Estado, y que impacta directamente en la conformación de una cultura de paz en nuestras nuevas generaciones. Es importante mencionar que un marco de convivencia escolar adecuado, proporciona una base sólida para la prevención y resolución de conflictos, enseñando a los estudiantes habilidades fundamentales de comunicación, empatía, negociación, resolución pacífica de problemas al promover valores de respeto, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad, fomentando una cultura de paz en las escuelas que se extienden más allá de sus muros, impactando de manera positiva en la sociedad. De esta manera, las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos de que la educación es la base fundamental para construir nuevas y mejores formas de interrelación y construir sociedades más justas, igualitarias, con una mayor conciencia y pleno respeto a la convivencia. Por todo lo anterior, hacemos un llamado a las personas integrantes de este Pleno Legislativo a validar la decisión tomada por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, aprobando en sus términos el dictamen que se somete a su consideración, dada la importancia que la convivencia positiva en el entorno educativo, reviste para contribuir directamente al bienestar emocional y social de nuestros estudiantes, fomentando su desarrollo integral, además de promover la creación de comunidades escolares más inclusivas, donde la diversidad es valorada y se establecen relaciones basadas en el respeto mutuo. Es cuanto, diputada.